...que han imperado en el territorio nacional. Vamos a hablar de lo que ocurrió en Zacatepeques, en donde se registraron inundaciones y los sectores más perjudicados fueron la calle Ricardo Arjona, pero también estamos hablando del mercado de San Felipe de Jesús. Zacatepeques ha sido duramente azotado por la intensa lluvia acompañada de fuertes vientos. Como resultado de ello, la calle Ricardo Arjona se inundó, obstaculizando el paso de quienes residen en el lugar. Los cuerpos de socorro se presentaron al lugar para brindar asistencia a varios pilotos de vehículos livianos que se quedaron atascados por la combinación de lodo y el agua. Bajó la fuerte lluvia, los socorristas lograron asistir a los afectados. Mientras tanto, el paso quedó inhabilitado para evitar cualquier incidente mayor. Siempre en Antigua Guatemala, comerciantes que se ubican en el mercado de San Felipe tuvieron que recoger sus productos rápidamente luego que la lluvia inundara el lugar. Las imágenes hablan por sí solas. Estamos hablando de estragos por la lluvia. Este fin de semana la comunidad de Misco también se vio seriamente afectada. Las imágenes se hicieron virales en cuestión de minutos. La constante e intensa lluvia que se presentó en horas de la tarde en ocho en minutos causó para los distintos puntos, principalmente en la zona 10 del municipio donde se ubica la colonia La Comunidad. Como se puede observar, las calles se encontraban totalmente inundadas. Es una hora de lluvia. Quienes realizaron sus compras o salieron de su vivienda, ya que varios vehículos se inundaron y quedaron atascados. Los cuerpos de socorro y agentes de la PNT llegaron al lugar para brindar asistencia a los afectados. Bueno, ya está.